La compra por parte del consorcio del agua de una finca perteneciente a la familia de Benjamín Perdomo ha dado pie a una nueva polémica que ha sido calificada de pelotazo de guante blanco, según Coalición Canaria. En una extensa nota de prensa, el portavoz del Cabildo de los Nacionalistas, Pedro Sanginés, ha denunciado esta situación explicando que el consorcio del agua de Lanzarote, presidido por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, acordó pagar 545.000 euros al consejero delegado de los centros turísticos y número 3 del PSOE del Cabildo, así como a su familia, por una finca de 174.878 metros cuadrados, de la que el consorcio solo ocupa 494, cuyo valor proporcional sería de unos 1.500 euros. Los juzgados han dicho que esa cesión aparente no se formalizó, y por lo tanto hay que devolverle la finca con todo lo en ella construido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que no es verdad es lo que se les dijo a los miembros de la asamblea del consorcio, en el sentido de que la condena obligaba al consorcio a adquirir, no los 400 metros que ocupa el depósito y el vallado de la finca, sino la totalidad de la finca. De hecho la condena no obliga a comprar absolutamente nada, ni todo ni nada, solamente dice que se le devuelva, y que el consorcio no tiene derecho a pedir indemnización. Que de los 17.000 metros cuadrados, porque son cuatro parcelas, 17 hectáreas, un latifundio, el consorcio ocupa una parte ínfima de 400 metros cuadrados, que es lo que nosotros le ofrecíamos. No discutimos la tasación, no, no, si los 17 hectáreas seguramente valgan el medio millón de euros. Pero es que el gerente del consorcio, nos opusimos judicialmente y decíamos, mire, podemos llegar a un acuerdo, vamos a comprarle los 600 metros, creíamos que eran 600, al final son 400, de suelo rústico, esto vale mil y pico de euros, no vale más, o vamos a negociar un poco más, porque también hay tuberías, ¿no?, que pasan por el subsuelo. Sin embargo, ha extrañado que los miembros de Coalición Canaria, Antinajo y Teguise, en la asamblea del consorcio del agua, hayan dado su visto bueno. El representante de Teguise, Miguel Ángel Jiménez, asegura haberse sentido vituperado. Mi sorpresa fue que me he sentido, no engañado, porque ya tengo una cierta edad, y creo que la palabra engañar no es la cuestión, pero me he sentido un poco vituperado, porque yo entendí en su momento, cuando me lo dijeron, que todo estaba correcto. Lógicamente he dado mi visto bueno a esta nota de prensa, porque entiendo que si la sentencia no dice que hay que expropiar todo el procedimiento, sino más que una parte emocional, lógicamente habrá que aparecer el procedimiento, y habrá que estudiarlo de nuevo. De hecho, el propio Pedro Sanginés considera que estos dos miembros nacionalistas fueron directamente engañados. Efectivamente, engañados, como le acabo de decir, se lo puede usted preguntar, en ese sentido, a Miguel Ángel, que asistió, asistió, me parece recordar que Luis, nuestro secretario general en Tinajo, en nombre de don Jesús Machín, y ambos me dijeron, cuando yo les llamé, oye, es que nos dijeron que la sentencia obligaba a comprarlo todo. No, no, le asusté la sentencia, es más, la sentencia no es que lo obligue, es que de manera expresa dice, no corresponde a la sentencia determinar las vías de solución a este conflicto. Debele para usted la finca, el cabello lo que debió es negociar, crear una comisión negociadora, como dijo el secretario, que no se creó, que debía ser la que le va a hacer la propuesta, la levó el consejero del ramo, sin negociar absolutamente nada. Sangínez ha afirmado que el pago de la compra de la finca no está hecho todavía, por lo que solicitará que se revoque el mismo.